Nuestra misión más importante es la destrucción ¡Lan, la llave! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Cómo es? Es enano? La bomba ha sido posicionada ¡Miren! ¡Este es fácil! ¡Esta es bomba! ¡Mira! ¡¿Qué onda con los dos? ¡Está muy muy ¡Está muy muy! ¡Noooo! No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, que sabe, que sabe No nos dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas Si no nos hay sinterado, no nos hay cara baja Bueno, culiao, te vas llamando Christian Insecto, insecto Totalmente enfermo Puta madre Mira el Paulo, está acá Casi negro Te vas llamando Christian, Riz Yo voy para allá ¿Qué vas a hacer? Total No, no 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 Mi corazón late al ritmo de la destrucción. Uno. Totalmente enfermo. ¿Dónde voy yo, Daniel? ¡Suscríbete! Me joda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un launcher no aquí también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eeeh... ¡La bomba! ¡Hero, cero! ¡Esto fue a decirlo! ¡No hago nada de suicidarse solo! ¡Bombardea en el objetivo! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Estoy en camino! ¡Totalmente! ¡Sígueme! ¡Los chocos! ¡Todo luchado! ¡Futa el calor! ¡Más tan caro que menos eres! ¡Mierda! ¡Hero, cero! ¡La bomba ha sido posicionada! ¡No, cero! ¡No, cero! Uy, enano. Jógate lonches, no quitan nada. Enano. Jajaja. 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 Mi corazón late al ritmo de la destrucción. Jajaja. 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 Entendido Ah no, Julio es un buggero No sabe ¿Te simula Julio? Por que no Caminaza No entiendo igual, me van a matar Oh, ya avise Daniel 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 Mi corazón late al ritmo de la destrucción Creo que te avise sin querer Totalmente, maldita Unido Mila Bien No, no Unido 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 ¡Gracias! ¡Oh, el KB! ¡Thank you, güey! ¡Me viajé a esto, güey! ¡Estoy ahí! ¡Mi corazón bate al rumbo de la destrucción! ¡Estoy ahí! ¡Me voy a echarle doble E-40 hasta la E-7 de nuevo! ¿Cómo? Echarle doble E-40 hasta la E-7 de nuevo, ¿no? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quieres vender tu cuenta? ¿Ya no fue armado? ¿Cómo? ¿Van a ganar tu cuenta? Sí ¿Van a ganar tu cuenta? No fue hace tiempo El pro dañe el güey, no mames ¡Ya aguanta! 150 dólares ¡Tienes planas! ¿Cómo? ¿Cómo 75? ¿70? ¿Pero ahí? ¿Pero ahí la recupera? ¡Nada! ¡No venga el culiao! ¿Le paso la plana? Después la va a recuperar, güey ¡Avisen! ¡La bomba ha sido oposición! ¡No ve! ¡Me abajo! ¡Buen trabajo! ¡Hobre mía! ¡Me dije acá ahí donde estoy yo! ¡Gajaja! Sí, güey vamos a salir primero pero el recuerdo déjenme hacerlo primero